Esto tiene relación con una decisión asumida por el Gobierno de la Nación de incrementar en un 270% del presupuesto operativo para únicamente la Universidad de Buenos Aires. Esto lógicamente ha caído como un balde de agua fría para todas las universidades que han emitido una serie de comunicados en torno a la imposibilidad que tienen en estos momentos económicamente de poder subsanar o salir adelante en lo que resta del año porque ya prácticamente el presupuesto se les ha terminado porque no se actualizó. Y distintos rectores han dado a conocer su posición en torno a este hecho, a esta noticia que fue, decimos y reiteramos, muy rechazada. Que sea para una sola de las universidades es discriminador. Emitimos un comunicado público condenando la resolución sobre las partidas de funcionamiento, financiamiento. Es una problemática que afecta a todas las universidades. Es lo que decía el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Y a este comentario y a esta situación se suman rectores de distintas universidades de todo nuestro país. Esto es la nada para el resto del país. Hay que sonar la voz en el centro del país. Vivimos en un país unitario. Es una voz más de una larga cadena de desencuentros de un gobierno que se reivindica como federal. Y no es así. Estas fueron las palabras del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Da la sensación que hay universidades de primera y de segunda. Lo dijo el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol. Y sin lugar a dudas es así. 270% es el incremento que tuvo y que beneficia la Universidad de Buenos Aires. Es inadmisible y provocador que el aumento se reconozca solamente para una universidad. Se expresa claramente que no estamos teniendo un trato igualitario. Que se dice una cosa en los medios, pero pasa otra en el interior de los actos de gobierno. Esto lo ha dicho el rector de la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe, Enrique Mambrera. Y más repercusiones en torno a esta decisión nacional. Nos sentimos discriminados por no estar en Cava, por no ser de la Universidad de Buenos Aires y no tener un poder de negociación en la política. Se nos margina y se nos condena a nuestro... Y condenan a nuestros estudiantes contra toda igualdad de derechos en el sentido más puro. Sostuvo la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile. Más repercusiones. El sistema universitario tiene una posición de discutir políticas universitarias, no partidarias. Si otros tienen otro tipo de instrumentos y dispositivos para conseguir los recursos, irá por cuenta de ellos. Esto lo anunció así el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco. ¡Gracias!